¿Ya sabías, Fer, que al registrarte a America Online, a Ol y Fiera.com te regalan 150 pesos para comprar lo que quieras en Fiera.com? Oye, ¿hasta un PlayStation 2? Bueno, con 150 pesos no creo, pero ¿sabes qué? Cada 50 personas de las que se registren por teléfono, se van a ganar un PlayStation 2. A ver si entiendo, ¿la persona número 50, las 100 y las 150 que se registren por teléfono? Exactamente. No, no, pues ahora mismo me voy a llamar para registrarme porque eso del PlayStation 2 me encanta. Pues si quieres ganarte uno, llama, pero ya. Y nosotros vamos a continuar con 7 años en el Tíbet, cortesía de America Online. America Online se conecta fácil a Internet. Encuentras mucha información bien organizada. Me ayuda muchísimo para hacer mis tareas. Es increíble. En esta Navidad, contratar a America Online es muy fácil. Llama ahora mismo al 0800-522-3000 y regístrate por teléfono. ¡Gracias!